¿Cuáles son los elementos que nos facilitan la tarea? ¿Quién les donó todo esto? Esto la asociación hotelera, tuvimos una reunión con su presidente el día lunes, presentamos inquietudes de nuestros proyectos y él nos ofreció de qué manera podían participar ellos y bueno, yo les sugerí de los elementos que necesitábamos, bueno, cuenten con nosotros que nosotros lo vamos a proveer. Y ayer a la mañana me llamó, dice, está todo acá, ya tenemos todo. Así que estamos muy contentos. Además, él vino, él y su esposa vino esta mañana, fueron uno de los primeros colaboradores que tuvimos. Fue uno de los que me ayudó a sacar el tronco grande ahí, o sea que realmente me quedé muy entusiasmado, ¿no? Porque su participación a pleno, digamos. La gente se va preguntando qué necesitan, ¿los ayudan? Sí, hay gente que se detienen, preguntan, ¿no es cierto? Otros que pasan, los felicito, ¿dónde van a estar de nuevo? Esto es, muchos preguntan, pero de las preguntas, digamos, a lo mejor de 20 surge uno, voluntario después. Bueno, pero bueno, esto es sembrar, 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 o sea, no hay otra. Bueno, Rita, ¿cómo ves el crecimiento de las jornadas tras jornada, la limpieza, el compromiso? Es complicado. No, pero, por ejemplo, un señor que pasaba corriendo, bajó cuando Rodrigo y Nico estaban sacando un tronco y los ayudó. Y nada que ver, venía caminando y vio que necesitaban ayuda y se sumó a ayudarlos. Mucha gente pregunta, parte de las voluntarias que estuvieron hoy con Rodrigo van a sumar a sus hijos, porque así los chicos también toman conciencia, pero los chicos tienen más conciencia que los padres. Así que va a ser más fácil sumar los hijos que sumar una vez adultos. Es cuestión de seguir insistiendo y hacernos visibles. La gente pregunta, nos ve, se interesa y demora, pero bueno, es cuestión de no bajar los brazos. ¿Van a continuar el próximo sábado? Sí, 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 sí. Todos los sábados a la mañana vamos a hacer jornadas, sí, sí.